Por cierto, estoy soltero, o sea que... Es real. Se busca candidata a un buen desastre, risueña, despistada y algo loca. No quiero ni que planche, ni sea sastre, que tenga mil incendios en la boca. No importa ni la edad, ni la estatura, ni el peso, ni el color, o la belleza. El caso es que le guste la aventura, y vuele cuando arrecie la pereza. No pido demasiado, pido todo. Y todo nunca es mucho cuando hay ganas. Resumo requisitos necesarios. Dos almas que se miren codo a codo, tocar la luna todas las mañanas, vivir la vida solo en escenarios.